¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero los tragos de mezcal con Coca-Cola En mi cabeza comenzaron a explotar Los parroquianos del Dorado se burlaron Al darse cuenta de mi amargo padecer Y en mi locura oía la muerte que cantaba Una rapsodia acompañando a Lucifer Soñé que andaba entre las nubes vacilando Y que un cometa malicioso me miró Pero la luna me hizo señas con los ojos Y a la taberna de Saturno me invitó Entra una estrella muy bonita y coquetona Venus le dicen los luceros al pasar Y en una mesa está Saturno con Mercurio Y por la Venus comenzaron a brindar En el infierno hay descontento porque saben Que un mexicano entre las nubes se coló Y que la Venus coquetona le hizo caso Y el son alegre de la bamba lo bailó Era tan grande la alegría que reinaba En la taberna donde Venus coqueteó Y el son alegre de la bamba les gustaba Y el parrantero de Tepito despertó